Tu mirada triste Bajo la lluvia Reflejaba la nostalgia Que te dejaba a mi partir Después de tantos Momentos tan intensos Y el juramento De que no te dejaré Destrozado tu alma Arrancando tu felicidad Espérate, no te vayas Te necesito más y más Llévame contigo No quiero sentir esta soledad Porque a tu lado yo vivo Y es que tú eres mi felicidad Llévame contigo Que no se acabe nuestro nido Estoy perdiendo tu cariño Y no existo sin tu amor Oh 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 Tu felicidad, espérate no te vayas, te necesito más y más Llévame contigo, quiero sentir esta soledad Porque a tu lado yo vivo, y es que tú eres mi felicidad Llévame contigo, que no sé que hoy no es nuestro nido Estoy perdiendo tu cariño, y no existo sin tu amor No quiero sentir esta soledad Porque a tu lado yo vivo Estoy perdiendo tu cariño Llévame contigo